Una comerciante que fue secuestrada a finales de mayo de este año al sur de Cali fue rescatada en las últimas horas gracias a un operativo conjunto de la Fuerza Pública. En una operación conjunta entre el ejército DAS y CTI, Jimena Londoño logró ser rescatada en una casa del corregimiento La Buitrera. Según la comerciante, su plagio se produjo en el barrio El Ingenio el pasado 28 de mayo de este año cuando hombres armados la bajaron del vehículo en el que se movilizaba. Un carro me llevaron, me pasaron a otro carro, de ahí ya me vendaron y de ahí ya me echaron para donde me llevaron porque pues nunca supe exactamente hasta ayer donde estuve y estuve fue como en una casa amarrada de pies y manos, todo el tiempo vendada. Según las autoridades delincuentes comunes, exigían una millonaria suma de dinero por su liberación. El monto de 800 millones de pesos, se recibió la inteligencia, se llevó a cabo la operación. En la vivienda se encontró un arma de fuego, en la operación no hubo capturados.